De Guana se vi durando y allá del merobio gane Sale un gallito jugado de la dinastia Mijares Juan Contreras es el nombre de quien yo voy a contarles Año del 91 cuando cruzó la frontera a los Estados Unidos Yo sé que aún lo recuerda con su papá y su tia Juana Juanito llegó a la selva Año del 92 a Florida fue a parar Solo tenía 15 años, era muy chico de edad Trabajo de cocinero con ganas de progresar Pasaron 17 años y a su tierra regresó Mirar de nuevo a sus padres Lo mejor que le pasó Ya los visita seguido Y eso le agradece a Dios La música le ha gustado Conocen muchos artistas Siempre muy bien los atiende Cuando visitan Florida Siempre lo miran sonriendo Disfrutando de la vida Mr. Fitch un gran amigo También es otro salvaje Otro es Antonio del Campo Con muchas amistades Juanito muy conocido Por donde quiera que el ande Aprecian mucho a sus tíos Silvestre y Maña y el Mijares Su adoración son sus hijos Dos retornos con su sangre Nunca olvidan tus hermanos Ni el pueblo de Tepehuanes Juanito ya se retira La frontera va a cruzar El año que entra regresa Y otra fiesta va a planear A convivir con su gente Acá en su tierra natal